El helicóptero C10 de Carabineros El general Pinochet regresaba de su casa de descanso en el Melocotón cuando a las 18.40 a la altura de la cuesta de Achupayas en el cajón del Maipo la comitiva presidencial fue víctima de una emboscada Ocho minutos de verdadero infierno a manos del frente patriótico Manuel Rodríguez La caravana compuesta por dos motoristas de carabineros, dos Mercedes-Benz y tres autos de seguridad fue blanco fácil para la treintena de frentistas que abrieron fuego con fusiles M16 metralletas, bombas incendiarias y cohetes antitanques como en las películas ardían los autos y llovían las balas Mi chofer en forma muy, con mucho ánimo, en forma muy instantánea reaccionó y retrocedió justo que el decano iba guiando hacia la parte posterior A todo esto recibió un fuego intensísimo por delante, por los costados y por atrás y por arriba La primera reacción mía fue salir pero de inmediato reaccioné y me acordé que tenía el nieto al lado y me cubrí su cuerpo conmigo Pinochet atribuiría su salvada a su protectora la Virgen del Perpetuo Socorro imagen que colgaba de su cuello y que según él se veía en el vidrio astillado del Mercedes en que viajaba No corrió igual suerte gran parte de la escolta presidencial que lo acompañaba esa tarde Aún cuando intentaron repeler el ataque nada pudieron hacer Cinco de ellos murieron y otros doce quedaron heridos Para los frentistas solo hubo heridos leves Tal como estaba planificado escapar un rumbo asalteado en autos con balizas simulando pertenecer a la CNI Sin embargo la operación siglo XX había fracasado Al día siguiente del atentado Pinochet llegó hasta La Moneda Sé que muchos políticos también sabían de estas cosas Y algunos sacerdotes también sabían de estas cosas Pero ahora cada uno supuesto Y vamos a principiar ahora efectivamente a hacer la guerra Muchas gracias señor ministro, muchas gracias señor ministro Se reinstauró el estado de sitio con toque de queda entre las 2 y 5 de la mañana Se realizaron diversos operativos en distintos puntos de Santiago Se ordenó la detención de varios sacerdotes y dirigentes políticos Entre ellos Ricardo Lagos Cuatro opositores al régimen fueron asesinados a nombre de los escoltas muertos Por el auto denominado Comando 11 de Septiembre Pinochet nunca volvió a ser el mismo Lloró a sus escoltas heridos y muertos Se instaló en él una gran desconfianza y una especie de mesianismo Según repetía a sus más cercanos Su milagrosa escapada no era un antojo del destino ¡Suscríbete al canal!